¡Hola mamá! ¡Ok! ¡Oh! ¡Molitalia! ¡She ran! ¡And she fell! ¡Se cayó! ¡Mole! ¿Qué pasó hijita? ¡Come on! Ok chicos, no sé cuánto tiempo ha pasado desde el último pedacito que les dije me filmé, creo que fue del domingo que hicimos lo del garage hoy día ya estamos martes y estamos aquí afuera con mi bolso y con Jim y con esa galonera roja ¡Come on Molly! Como pueden ver chicos, estamos yendo ¡Oh! En el pico ¡Sí, lo hago! ¡Miren! Hay personas, no sé por qué están que se juntan Bueno, esto es de distancia social supuestamente no pueden estar mucho tiempo afuera pero pues igual hay gente afuera ¡Miren este niño! ¡Ojalá que no se estrelle! ¡Molly! ¡Come on! ¿Ves a ese pequeño chico driving eso? ¡Sí! ¡Molly! Acá, me saca aquí Buena chica Supuestamente no hay que salir así en vano Estamos saliendo esta vez por que estamos con lo vamos a colocar o Jim va a colocar Necesita gasolina, ¿Right? ¡No! Si, gasolina combustible ¿Por qué vas a hacer esto? ¿ La es esa opción? El papel ¿Qué es eso? El papel El papel Oh, ok, ok, porque del bosque que compramos de Molly Gardens, Jim tiene una, compramos una sierra la otra vez, entonces van a empezar a trabajar, a cortar los arbolitos, los arbustos, cosas de Molly Gardens, entonces la sierra necesita combustible, entonces no tenemos combustible, entonces estamos yendo para que, a la gasolinería, para que Jim compre el combustible, pero obviamente como nunca salimos a la calle, esto es un gran paseo, al menos salir de la casa un rato, así que por eso estamos yendo a punto con Molly, como un pequeño, como un pequeño paseo, por así decirlo, acompañando a Jim, porque pues chicos, la verdad, en lo posible, uno debe quedar sin casa, yo que no soy muy sociable, que digamos, ya me está, ya como que, me está, afectando un poquito eso de no salir, entonces, oh, estresa, pero pues ni modo, pero, Jim es el único que va a salir del carro, Molly y yo, vamos a estar todo el tiempo dentro del carro, solamente Jim va a salir para colocar el combustible y luego va a entrar, lo que tenemos aquí, en mi bolsita, es guantes, estos son los guantes que Jim va a utilizar cuando salga del carro, porque esa manijita, la manguerita que uno agarra para meter combustible, eso está súper, súper contaminado siempre, porque pues todo el mundo agarra eso, entonces, uno tiene que tener muchísimo cuidado con esas cositas, no porque la gente sea sucia, sino porque mucha gente está agarrando eso, entonces, esa es una de las cosas que uno siempre tiene que tener mucho cuidado, ok, aquí están los guantes de Jim, yo no voy a salir del carro, así que yo no traje guantes para mí, aquí están los guantes de él, que tenemos aquí, y acá tenemos gel, que es un gel más fuerte, por así decirlo, yo acá, esta bolsa siempre tengo gel, pero pues no es, no tiene tanto porcentaje de alcohol como este gel, no por la marca, ni nada, sino porque pues acá dice, que es más fuerte este que ese, es dos veces más fuerte que otros regulares, esa que es doblemente más potente, entonces, tenemos esto, tenemos así un grande también en la casa, y además yo tengo el gel de siempre, el que limpia los gérmenes, pero no es tan potente como el otro, entonces, estos guantes son para Jim, porque él va a salir, así que estamos protegidos, ¿qué más? nada más, por eso es que estamos saliendo de la casa, para que ligeramente, un respiro y al menos ver nuevamente esto, o sea, a ver, espero que me puedan entender chicos y no nos busquen, pero de verdad, también salir un rato para dar una vuelta dentro del carro, al menos relaja un poco, y pues, Jimmy está yendo justamente para la gasolina, y lo estamos acompañando, y Molly también, miren aquí está mi hijita, Molly, miren que linda Molly, Molly, look at Molly, she loved looking at the window, through the window, miren como sonríe Molly, le encanta ver por la ventana mi hijita, le encanta estar en el carro mi negrita, mi negrita Molly's, mi hijita, y Molly, 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 a Molly le encantan estos paseos en auto, miren, miren esta sonrisa, es una sonrisa colgate, sonrisa colgate Molly's, ok, bueno, les hablo cuando lleguemos a la gasolinería, a mostrarles nuestra aventura, porque pues es lo más cercano a una aventura que tenemos en estos momentos, cuando no se puede salir, y ahí están dos personas caminando, bueno, supuestamente no deberían salir de casa, pero pues no hay nadie, solamente están, o sea, la gente sale aquí, pero como que bien dispersa, porque acá no hay toque de queda todavía, pero pues la gente está manteniendo su distancia, su distancia social, como se está animando, y pues cuando andan de parejas, pues esas personas todo el día están juntos, pues no duermen juntos, entonces no, personalmente no veo como ningún, como que no veo inconveniente en que dos personas que ya viven juntas de por sí, y duermen juntas, caminen juntas, ¿no? en ese caso, pero si fuese un grupo de amigos, ahí sí pues, porque son de diferentes lugares y todo, y aparte es un grupo, no se puede andar en grupo, dijeron acá que no pueden andar en grupo, ese es el tema, y pues, bueno, decisión de cada uno, pero toque de queda legalmente, acá no hay todavía, así que no pueden salir, la gente todavía puede salir, como pueden ver aquí en el carro y todo, oh, there are a few cars, right? yeah, there are essential services, people are allowed to work, people are working in hospitals, they work in grocery stores, oh yeah, okay, banks, and these people are allowed to go to the bank, and get groceries, and go to the pharmacy, and go to the doctor, o sea, para cosas esenciales, la gente está afuera, hay una persona que está corriendo, igual, uno solito, entonces, ahí hay dos, there are two people there, a guy, and then his son, familia nuevamente, y pues, para cosas esenciales, if you remember, normally, this whole circle, would be full, yeah, normalmente hay mucho más, muchos más carros, obvio, pero pues, molita, ya tengo una hijita, ok, los vemos en un ratito, miren, moli, mi molita, la hermosa, mi molisienta bella, mi hijita preciosa, hermosa, bella, molichas, está aquí feliz, ya, ahí estoy yo, ella como yo, casi no sale a ningún lado, tampoco, está contenta, aquí, dando la vueltita, además que el día está hermosísimo, y esta mañana, nos metimos en la piscina, creo que no les filte esa parte, porque fue bien, nos levantamos, nos cambiamos, nos metimos en la piscina, les voy a insertar algunas fotos que me tomé, y ya, pero como bien, no hay nadie, las iglesias están cerradas, muchísimos negocios cerrados, solamente los esenciales, son los que permanecen abiertos, y pues ya, pero sí, como que se ven, más o menos cantidad de carros, como dice Jim, seguramente, gente que está yendo al supermercado, gente que está yendo a la farmacia, o alguna cita con el médico, cosas esenciales, pues obviamente, farmacia, mercado, doctor, hospital, ajá, hospital, oh, molitalia, y por gasolina también, claro, porque si no, cómo se van a movilizar, ok, los vemos en un ratito, miren cuánto ha bajado el gas, está un dólar con 87, y 90, wow, está bajísimo, bajísimo, ok, llegamos, en lo que les estaba hablando, ya estábamos, ya pasé aquí, aquí está Walmart, y pues ya, aquí están los chicos, llegamos, esto cambió ropa de gimnasio, porque en un ratito, llegando a la casa, tengo que hacer algo, y luego ya empiezo, a grabar, no, empiezo a hacer ejercicio, ok, baby, ok, 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 go out there Molly, good luck daddy, Molly, this won't hurt one bit, so before you get inside the car, you're going to take it out, and I'm going to put you to jail, I'm going to give you the jail, right, yep, you see there, how that's blocked off, and every six feet, it's marked, where, right there, see the red stripes, everything's blocked off, how many people can enter, oh, and the spacing, that you have to be, it's with spaces, and everything, how much distance, it's going to be one from the other, oh, yes, the line is busy, ok, Jim, va a poner, va a llenar esto, de combustible, y luego ya nos vamos, listo, ya está el combustible, en la parte de atrás, Jim se está quitando los guantes, ok, here is the jail, ok, ok, misión cumplida, oh yeah, your car too, good boy, good boy, ok, todo limpio, listo, ok, ya está chicos, entonces ya, Jim llenó, el bronquito de combustible, está ahí abajita, la parte de atrás, ya no acá adentro, obvio, so you can't come in this door, that's only for out there, what, that door there, oh, ok, so they control the people coming in, see the red lines there, how far you have to stay apart, yeah, I don't see, no puede ver, hay las líneas, dice Jim, pero acá no se ven, oh, aquí, aquí, aquí está, no se ve, no se ve, no se ve, oh, wow, sí, ahí están las líneas, una, dos, tres, así, see the one with the gloves on, ahí está la mujer con los guantes, el de ahí no tiene guantes, oh my God, there are two people that don't have gloves, la mujer que estaba allá, tenía guantes, pero los fotos dos acá no tienen, mal hecho, espero que tengan su heli, que se lo coloquen cuando ingresen a su carro, por la protección de ellos y de su familia, hold the mouse, de madre, ok chicos, misión cumplida, ahora nos vamos a la casa, terminamos la aventura del día de hoy, y ya les hablé más tarde cuando tengamos algo más interesante, our big adventure, nuestra gran aventura, que fue salir, acompañar a Jim, a que ponga, a que llena el bronquito de combustible, miren que feliz está molido, la felicidad, aquí está, molido, ok, los veo en un rato, este es tu nuevo Sears 20-inch chainsaw, primero que vamos a hacer, es que vamos a removear el escabón, este es el escabón cover, este es un 20-inch long blade, que va a cortar a piezas, que se va a cortar a piezas, There are two types of fluid that must be put into it. First, regular gasoline with a mixture of outboard or two-stroke motor oil. I conveniently also have here the oil for the chainsaw to lubricate the blade. I wipe out my funnel. I place it here with the assistance of my lovely wife. Inez, my door. Why do you have to say the last name? Who? Oh. You have to. My lovely wife, Inez. And then I pour this into it. How much do you have to put? Until it's full. Yeah, but be careful. It's too full. Don't take it out, Jen. Let me do this. I pull my glasses up so I can see. And I put the lid back on. And I secure it tight and a quarter of a turn. But did you clean the extra oil? I clean off the extra oil. I love it on. On here. And now, premium bar and chain oil. I go and put it in back in my trusty cabinet, where all my automotive things are. And I place it back in here. Now, I'm going to do the same thing and fill the gasoline. Pre-mixed. You curl it around a little. Oh. Is it already gas gasoline? Yeah, but it could take some more. Molly. Okay, with the... Is it full? Yeah, I can see the thing. Okay. Okay, now it's full. Now the oil's full. That's tight. It's all cleaned up. Now I fold my rag. Like this. And I put it in my back pocket so I look cool. I then take my funnel. And hang it back on the damn wall. Okay, now I'm going to turn this upright. You're going to turn it on? You put the on switch to on. What's this? That is what they call a primer. Very good question. You go like this. Five times. Five to ten times. For one. What's that for? It's forcing gasoline from the tank into the carburetor. So that it'll start on the first pull. Oh, be careful. Molly, Molly. Molly, come on. Watch out. Molly, stay here with me. Molly, stay here. Oh, gosh. Molly. So what are you going to cut first? Well, what I want to do is I want to get a four-foot wide, by eight feet long, by four-feet-high pile. Uh-oh. Be careful, Molly. Oh, my God. That's right. Oh, my God. Okay, baby. Okay, okay, okay. Oh, my God. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok